Las mujeres en Panamá, como en otras partes del mundo, tuvimos que luchar por mucho tiempo para exigir y finalmente lograr nuestro derecho al voto. El primer país de América Latina en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay. Otros países precursores fueron Ecuador, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Chile, Bolivia y El Salvador. Y aunque hay muchas luchadoras importantes, una de las más conocidas es Evita Perón. En Panamá, las mujeres llevábamos años luchando por nuestros derechos, cuando en 1941 se nos permitió votar en las elecciones municipales. Teníamos que ser mayores de 21 años y tener un diploma universitario, vocacional, normal o de segunda enseñanza. No fue hasta unos años más tarde, con la Constitución de 1946, que las panameñas pudimos participar de las elecciones presidenciales. El mérito, sin duda, corresponde a todas las mujeres que lucharon para conquistar nuestro derecho al voto. En otros países en el mundo, como Arabia Saudí, no fue hasta el 2012 que a las mujeres se les permitió votar en las elecciones municipales. Y en el Vaticano, las mujeres votaron por primera vez en el año 2023. Cuando en un hecho histórico el Papa Francisco les permitió hacerlo en una importante reunión de obispos, el voto fue concedido a cinco hermanas religiosas. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.